Estamos hablando, por tanto, que la Junta se va a tener que hacer cargo durante los próximos años, a partir del 1 de enero del 2021, de un coste aproximado de 5 millones de euros, que va a tener que asumir prácticamente en su totalidad. Por eso yo quiero agradecer al Gobierno de Castilla-La Mancha, al presidente Page, al consejero de Sanidad, la actitud favorable al diálogo en un primer momento y al acuerdo, y a un buen acuerdo. Creo honestamente que este es un buen acuerdo para todas las partes y, sin duda, es un magnífico acuerdo para la Diputación de Ciudad Real, que a partir de ahora contará, y para siempre ya, con 5 millones de euros más de presupuesto todos los años, para atender lo que sí son sus obligaciones, sus competencias y sus compromisos con la provincia.